En verdad no me gusta dar este tipo de noticias, pero así es la vida. ¿No satisfecha con arrebatarnos al actor que interpretó a Tommy Oliver en Power Rangers? Hace poco también nos arrebató a su voz latina, pues se confirmó en redes sociales el fallecimiento del actor de doblaje mexicano, Adrián Fogarty. Voz del icónico Tommy Oliver en la mayoría de sus apariciones en la franquicia de los Power Rangers. Vamos por partes. Adrián Fogarty fue un actor de doblaje mexicano cuya carrera despegó en la década de los 90 al interpretar a nuestro querido Tommy Oliver en el doblaje latino de los Power Rangers. Pero su currículum va más allá de ello, ya que también prestó su voz a Aladdin en su serie animada de televisión, el oficial Carrie Mahoney en la Academia de Policías 2 y 4, el monstruo come galletas en Plaza Sésamo, Peter Stone en La Ley y el Orden y sus series derivadas, entre otros personajes. Durante buen tiempo se desempeñó como director de doblaje para la extinta Fogarty Studios, sentando las bases de la nueva generación de actores de doblaje en México y resto de Latinoamérica, razón por la cual era complicado escucharlo en otros estudios de doblaje de manera frecuente. Adrián Fogarty abandonó este mundo el pasado 22 de abril a la edad de 54 años. La partida del señor Fogarty deja un enorme vacío entre quienes crecieron escuchándolo como Tommy Oliver y entre quienes tuvieron la dicha de ser dirigidos por él en el mundo del doblaje. En donde quiera que esté estimado Adrián Fogarty, descanse en paz. Su trabajo nunca será olvidado.